Este periodo de confinamiento precisamente ha sido un experimento en todos los sentidos, incluso en el ámbito de las relaciones sexuales. A algunas parejas les ha venido bien para afianzar su relación y mantener más contacto físico, pero a otras, más bien, todo lo contrario, su deseo sexual ha caído en picado. En el caso de aquellos cuya práctica ha ido a un aumento, quizás se han dado circunstancias para detectar problemas que antes, por falta de tiempo, no se manifestaban o pasaban desapercibidos. Bueno, pues vamos a hablar de uno de esos problemas en concreto y lo vamos a hacer de la mano de Pablo Juárez del Lago, que es especialista en urología y medicina sexual. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Cuando hablamos de un problema muy concreto vamos a hablar de la eyaculación precoz, porque precisamente la situación quizás de estrés y ansiedad que ha generado este periodo de confinamiento, bueno, pues se ha dado el caso de que se han multiplicado las consultas que han tenido relación con este problema. Sí, exactamente. Como todos saben, a raíz del confinamiento, pues los hábitos de muchas personas cambiaron, el tener que estar en sus casas encerrados, por otra parte, la ansiedad por la situación a nivel laboral o en la propia familia, esto también produjo que en muchas ocasiones a nivel sexual se manifestara y una de las consultas más prevalentes es el aumento en la eyaculación precoz o en la reducción de los tiempos de poder eyacular de los hombres. Un asunto que además no afecta a pocos canarios. Ahí tenemos un dato, 366.000 canarios daba este dato, doctor. Exactamente, la eyaculación precoz es la disfunción sexual más frecuente porque se instaura en edades más tempranas, desde los 16, 18 años y dura incluso hasta la gente que es anciana. A veces hay causas que podemos corregir, pero en otras ocasiones es una enfermedad que está presente siempre y tenemos herramientas y tratamientos por la cual podemos ayudar a nuestros pacientes. Es importante lo que acaba de decir, que esto no afecta solo a personas mayores, que es lo que se nos viene a la cabeza sobre la marcha, puede afectar por diferentes causas, evidentemente, incluso a personas muy jóvenes. Exactamente, afecta a todas las edades y es muy frecuente, pero por un tema de vergüenza o que a veces es difícil consultar al médico, estas personas, el 10% de los pacientes consultan por ello y es cierto que ocasiona muchas veces un disconforte y problema personal y también en la pareja. ¿Y las causas suelen asociarse con la parte psicológica o podría estar asociada a otras patologías? A ver, nosotros somos el cuerpo y la mente van siempre de la mano. Está claro que aunque haya una causa médica, porque muchas veces la eyaculación precoz puede ser un síntoma de una enfermedad cardiovascular o una enfermedad hormonal o ciertos problemas de la próstata, también esto va a tener repercusión sobre la mente. Pero sí es cierto que los problemas de ansiedad, problemas en la pareja o problemas incluso laborales también se pueden manifestar de forma de eyaculación precoz. Por lo tanto, a veces van de la mano unos síntomas con los otros. En seguida vamos a hablar de ese tratamiento pionero en España que puede ayudar a solventar este problema. Pero yo le quería preguntar, doctor, si todavía sigue siendo esto un problema a la hora de contarlo al médico por parte de muchos hombres que todavía tienen esos reparos o no. ¿Se ha avanzado a su juicio por la normalidad que le van dando los pacientes? Yo voy a aprovechar esta oportunidad que me han dado para seguir insistiendo con mi batalla personal de animar a los pacientes, a los hombres, a ir al médico porque si esto lo comparamos, por ejemplo, con las mujeres es verdad que ellas han entendido que estamos aquí para ayudar a los profesionales y el hombre muchas veces por vergüenza o por timidez o por apatía es verdad que cuesta mucho más que acuda al médico y a los especialistas y esto al final ellos son los principales afectados y nosotros estamos aquí para ayudar. Es cierto que se consulta muy poco. En esta patología en concreto solo un 10-15% de los hombres consulta y un poco en relación con el tratamiento que me había hablado que gracias a estos nuevos tratamientos como es el tenemos tratamientos muy novedosos y forma de administrar los tratamientos también muy novedosa la podemos hacer la telemedicina e incluso estos tratamientos como es Magixel puede tratarse el paciente desde su propio domicilio y esto puede muchas veces nos podemos ajustar a las prioridades de cada paciente para darle soluciones. Además estamos hablando de un dispositivo en el que no se recurre a los fármacos y eso es una ventaja. Claro, este tratamiento que consiste en un dispositivo, en un masturbador que ayuda al paciente a reducir la insensibilidad del pene y a controlar sus sensaciones. Por lo tanto el paciente aprende a retrasar la eyaculación y además va de la mano con una aplicación que es la que se encarga de hacer la terapia cognitivo-conductual y esto va a hacer que los resultados sean muy buenos estamos triplicando los tiempos gracias a este tipo de tratamiento sin necesidad de medicación pero sí es cierto que cada paciente es un mundo y en ocasiones al principio podemos incluso proporcionar un poco de medicación hasta que el paciente consigue los objetivos y después ir manteniéndolo hasta que el paciente aprende de hecho este tipo de tratamiento no es solo para gente que tenga eyaculación precoz pongámonos en el caso de que una pareja disfruta de buen sexo pero por cualquier causa les gustaría aumentar el tiempo hasta poder eyacular para poder disfrutar de ese momento de pareja, de sexualidad, de lo que sea también podemos ofrecerles eso y hacer que parejas que estén bien puedan estar mejor y la calidad en la relación de pareja es salud Es muy importante esto que ha dicho doctor porque mucha gente diría bueno yo esto no lo voy a consultar porque esto me va a llevar aparte de la vergüenza que siempre lleva aparejado pero claro usted está hablando de que puede seguirse hasta en casa que no va a requerir medicación que es una manera de tratarse de una manera muy íntima y no hay tanto problema Claro, hoy en día hemos entendido los profesionales que de alguna manera tenemos que acercarnos nosotros al paciente y darle la facilidad yo solo estoy aquí para tratar de proporcionarle la forma y el camino que el paciente elija si el paciente quiere hacerlo a través de escribirse por ejemplo a través de mails o a través de videoconferencias no hay ningún problema al final se trata de detectar el problema descartar que no hay otras causas asociadas y poder ofrecerles este tratamiento cuanto antes para que puedan disfrutar de su sexualidad Ha dicho usted antes que hablábamos de unas patologías de una de las patologías que se consulta poco en ese sentido también lleva aparejado de que sea una de las patologías menos estudiadas Se ha estudiado mucho lo que ocurre es que si una patología el paciente no quiere acudir y consultarla pues entonces a nosotros los profesionales nos resulta difícil hacer buenas estadísticas pero es una patología que siempre con dificultad y a veces muy tarde el hombre acaba consultando lo que es una pena cuando un paciente lleva 25 años con eyaculación precoz y saber que nosotros le podríamos haber dado un tratamiento que funciona mucho antes para disfrutar de su sexualidad mucho antes ¿Y qué datos maneja doctor en cuanto a este dispositivo? ¿Datos de éxito? Bueno, los datos de éxito es que el dispositivo que los canales lo pueden adquirir muy rápidamente el mismo día o en un día lo pueden tener en su casa pueden comenzar con la terapia yo siempre creo que los tratamientos en los que los pacientes participan y se involucran van a tener un mejor éxito a nivel de datos podemos asegurar que estamos casi triplicando el tiempo hasta poder eyacular que los resultados empiezan a ser desde las primeras sesiones así que entre la primera y segunda semana ya tenemos resultados y podemos hacer coadjudancia y apoyarnos en otros tratamientos como medicación o también incluso algún tipo de terapia con algún especialista si lo necesitara descartar otras patologías que a veces gracias a la eyaculación precoz podemos descubrir otros problemas así que a nivel de tratamiento la verdad que muchas veces teníamos el problema anteriormente que había abandonado los tratamientos pero gracias a este tratamiento lo que ha cambiado es que el paciente aprende a controlar sus sensaciones y esto hace que al final al tener control haya mucha más satisfacción y haya mucho más placer a nivel sexual Así que dice usted que cada paciente es un mundo doctor y en ese sentido me imagino que algunos se crearon falsas expectativas por el tema de los tiempos pero bueno todo llega cada uno es un caso diferente como usted decía ¿no? A ver yo yo soy un enemigo de los tiempos yo creo que la industria del cine por ejemplo ha hecho mucho daño y creo que cada paciente tiene que entender cuál es la realidad y cuál es el tiempo que necesita para poder disfrutar de su calidad sexual pero lo que sí es cierto y hay un denominador común nuestros pacientes que vienen a nuestras consultas todos en un 95% nos piden entre 12 a 15 minutos estos tiempos que son tiempos lógicos son totalmente alcanzables con tecnología como la que tenemos gracias a Magixen también tengo que decir que es cierto que la media del tiempo medio de eyaculatorio y esto es una constante en todas las poblaciones y en todos los grupos de hombres en Europa y en Canarias es alrededor de 5 minutos por lo que si tenemos un dispositivo que de 5 minutos puede pasar a 12 o a 15 eso va y lo estamos viendo en nuestras consultas cada día es un índice de satisfacción por parte de nuestros pacientes enorme y sus parejas por supuesto pues ya vemos que alternativas y métodos hay sobre todo para tratar la eyaculación precoz Pablo Juárez del Dago especialista en urología y medicina sexual gracias por habernos acompañado buenos días Canarias gracias doctor buenos días muchas gracias a ustedes y que tengan un buen día